Invoque algo a todo el país y que vaya nada más un 10% habla de que somos una bola de huevones con la pena de que no se puede contar con nosotros cuando se quiere organizar algo una cosa es que no te gusten las propuestas y otra cosa es que seas un huevón eso es lo que yo creo, es una oportunidad muy grande para que nos hagamos partícipes, para que todos le entremos a algo como mexicanos que a unos nos gusta el rock, a otros otros tipos de música a unos somos del norte, a otros del sur, muchas cosas pero lo que nos une en verdad es que somos mexicanos y es tan chido poder participar de algo todos en verdad claro, porque el cambio no lo hace un político, un partido político lo hacemos la gente, entonces la gente se tiene que involucrar para que haya de verdad un cambio si uno se hace de la vista gorda y deja que nos gobierne quien sea cualquiera de las propuestas que en lo personal no me convence ninguna pues está difícil, nosotros somos los que debemos de tener el poder de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra gente no un político, o sea no tiene que ver con el político sino con la gente, es un cambio de mente, nos tenemos que reculturalizar bien dicho compadre felicidades por estar otra vez en el Vive Latino hermanitos, mi nombre es Claudio, vocalista de Radio Caos ya nos conocemos les traigo un cariño, un cariñoso saludo de la escena punk de la San Felipe compadre claro ahí les traigo salud de todos los escandalosos, etc. hermanitos muchas gracias no, pues ustedes prendieron a la banda, hoy día fue la primera banda que abrió el escenario verde había un chingo de bandas realmente tocaron poca madre volviendo a la pregunta a los temas que me tocaba que tocaba mi compañero con respecto a la política que es de Tijuana yo me voy a ir a la otra ¿creen que legalizar la droga va a ser la solución para todo el problema que estamos viviendo? sería, bueno, muy humilde opinión sería, la resolución al problema sería legalizar la droga en Estados Unidos mientras en Estados Unidos no sea legal, México es solamente un paso los gringos es los que dictan cómo se va a vivir la política las peleas entre los narcos no son por vender toques aquí ni vender uno o dos papeles, ¿me entiendes? toda esa pelea de narcos es por el mercado gringo que eso sí son, con el debido respeto a gente que en verdad le atoran las drogas chido y eso se tiene que procurar su vicio y tienen a México hundido en problemas como lo que pasó con las armas el bastón de furios y cosas así que nos echan a nosotros la bronca y es muy fácil para ellos decir es que los mexicanos son una huella de desmadrosos, huevones y eso pero la verdad, si los legalizan los gringos o las dejan de usar a nosotros nos resolverían el 70% del problema nosotros los rockeros se nos dice, nosotros los rockeros se nos cataloga de drogaditos muchas veces sabemos que puede estar pasando en este momento aquí en este lugar ¿crees que deberíamos los rockeros colaborar con bajar al consumo para no seguir provocando esta cadena? porque es un vicio que da vueltas y nosotros consumimos, bueno, yo ya no consumo, lo digo en serio pero mucha gente lo sigue haciendo en el mundo del rock ¿creen que deberíamos de poner la camiseta y bajarle para no seguir con este círculo vicioso? es que a lo mejor tú te das cuenta de eso porque estás en la escena del rock pero si te vas a la escena agropera igual son igual o peor y si te vas a la escena zoom son igual o peor la verdad es que habla, como te digo, de una sociedad que así somos no es una onda de rockeros tienes razón, es en todos los ámbitos pero nosotros como, ustedes como sexta cor, como rockeros deberíamos dar ese mensaje a todos nosotros que están en nuestra onda de oye compa, bajémosles un poco para que baje la cosa pues lo que siento es que por salud deberíamos a lo mejor eliminarnos pero por cosa de uno a mi no me gustan los grupos que quieren eleccionar o adoctrinar a la gente o decirle lo que tiene que hacer o que pensar correcto ahora, estoy de acuerdo que mejor el fútbol que la jugaste tu cine y también el graffiti y eso pero a mi no me corresponde decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que está bien o lo que está mal de hecho es, no es, el bien y el mal no existe, no es algo metáfis pero tu le aconsejarías a tu público, a tus amigos, a tu gente saben que no le metas nada sí, claro, trato de decirle a la gente ya no estén fumando tanto, por favor ese no trae nada y está manteniendo una bola de narcos perdón, de mafiosos la gente de los cigarros es pura mafia y el cigarro no trae nada a lo mejor con la cerveza sí cotorreamos mejor pero el cigarro no trae nada y sí les estoy diciendo déjenlo por favor pero pues yo no soy quien para destinarlos excelente pues felicidades su propuesta, tengo cámara de compadritos muchas gracias hola, buenas tardes vecinos, no les digo vecinos porque soy Nicotita Niscalín vecinos como están, como lo han tenido mi compañero tocaron poca madre vendieron un chico a la banda incluso yo estoy ahí metiéndome en el de slam mi pregunta es ¿cómo consideran la violencia tanto en su municipio que en Antizapán? bueno, lo he estado viendo en las combis rojas ya saben ustedes de qué marcarlo que dice que se está desatando mucho la violencia en Antizapán bueno, obvio en todo el país ustedes desde su punto de vista ¿cómo consideran este punto de la violencia aquí en México? pues la verdad sí la sentimos cada vez más alta también sentimos que está cada vez más alto el índice de ahora tienes más acceso a la información no es que antes no pasara pero todos sabemos que en los ochentas la televisión no podía pasar lo que pasa ahora o sea, no quiere decir que no pasara pero vivimos en un país mucho más por lo menos silenciado y regresamos un poco a lo mismo o sea, ¿quiénes somos los violentos? la gente ¿quiénes son los que se drogan? la gente o sea, estamos hablando de nosotros entonces, ¿qué queremos? que llegue alguien y nos diga qué hace que nos diga oye, no seas violento oye, no te drogues eso es de cada quien o sea, si somos violentos es porque nuestra comunidad es violenta entonces, ¿no quieres violencia? no seas violento no quieres drogas no te drogues pero todos somos de doble moral y entonces decimos no, no, no hagan las drogas y uno atrás va y las hace no, no seas violento uno va atrás y se pelea entonces, tiene que ver con la gente y con la mentalidad de la gente entonces, si cada quien pone lo suyo como persona individual entonces, se va a reflejar en unos años como comunidad nosotros lo decimos unidad, lealtad, comunidad tiene que ver con eso eso está bueno, compadre gracias